En la actualidad el culto a la belleza ha aumentado y muchos se preocupan de controlar su peso a través de estrictas dietas que no siempre traen los resultados esperados. Hoy conoceremos a Herbalife, una empresa que se preocupa a dar solución a estos problemas y a muchos más. Herbalife nació en 1980 en Los Ángeles, de la mano de Mark Hughes, cambiando la vida de las personas a través de la salud y el bienestar, ofreciendo una gama de productos para el control de peso, suplementos nutricionales y de cuidado personal. La compañía nace a raíz de una tragedia personal en la vida de su fundador, luego de que su madre muriera de una sobredosis de pastillas dietéticas. Así, Mark Hughes viaja a China a estudiar las hierbas y luego comienza a vender los productos en Estados Unidos en el portamaletas de su auto. Desde entonces, Hughes dedicó su vida a ayudar a las personas a controlar su peso y a mejorar su salud sin riesgos y en forma eficaz. En la actualidad, Michael Johnson, que anteriormente dirigía Walt Disney, se encuentra a la cabeza de la compañía, abriéndola al mercado mundial a través de la Bolsa de Valores de Nueva York. Hoy, Herbalife está presente en 62 países. En Chile, se encuentra hace 9 años a cargo de Pedro Moreno, haciendo marketing y vendiendo estos productos a través de una red de más de 19.000 distribuidores independientes. En Chile hemos crecido sostenidamente. Los últimos 7 años hemos tenido un crecimiento de un 64% año tras año. Aun cuando la economía en el país puede bajar, eso se debe muchas veces porque nuestros distribuidores aprovechan estas oportunidades para ofrecer una oportunidad de negocio. Una oportunidad de negocio ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial. Hoy en día, Herbalife ofrece un amplio rango de productos científicamente avanzados. Para esto, la empresa cuenta con distinguidos doctores y galardonados científicos, quienes guían la investigación y el desarrollo de productos en una junta consultiva científica de 12 miembros, que incluye un premio Nobel y decanos de escuelas de medicina de Estados Unidos. Los productos Herbalife están basados en tres avanzadas tecnologías para mejorar la nutrición de las personas. Ciencia alimentaria, suplementación de micronutrientes y ciencia herbal, con lo que permite nutrir las células desde adentro. Todo esto está inserto en el programa ShapeWorks, que se preocupa del control de peso en forma personalizada. Con ShapeWorks se puede controlar la ingesta diaria de proteínas en el organismo. La cantidad de proteínas ayuda a que el control de peso sea saludable y no se sienta hambre. ShapeWorks es tan fácil como 3, 2 y 1. Esto quiere decir, ShapeWorks tres veces al día, dos batidos, que son muy ricos de preparar, muy sabrosos, vienen en cuatro sabores y una comida que tiene que ser muy colorida, con muchas verduras y muchas frutas. A esto se le suman los quemadores de grasa de Herbalife, diseñados para complementar este programa. 32 son los productos de la empresa en Chile, tanto en nutrición interna como externa, destacando Fórmula 1, un batido que incluye proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales y hierbas. Fórmula 1, un batido que incluye proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y hierbas. Para la compañía es de vital importancia hacer un seguimiento a sus consumidores, pues les preocupa que los resultados sean verdaderamente eficientes. Es por esto que los productos Herbalife no se venden en supermercados o farmacias. Por lo mismo, se preocupan de entrenar a cada distribuidor, a través de capacitaciones, conferencias y del canal de televisión HBN, propio de la empresa. En este, ofrecen programas para educar, motivar e inspirarlos, así como también realizar lanzamientos de productos y cubrir los eventos de Herbalife. Los distribuidores, en su mayoría, son consumidores de los productos que venden, por lo que ellos mismos son el resultado de Herbalife, sumando cada vez más adeptos a través de su propia experiencia. Es por eso que nuestra principal función es la atención al cliente, en este caso la atención a nuestros distribuidores, porque nosotros somos ejecutivos de nuestros distribuidores. Por lo tanto, nuestra principal función es mantenerlos al día en toda la información que respecta a nivel mundial e internacional con respecto a seminarios de Herbalife, lanzamientos de productos, capacitaciones, todo lo que tenga que ver con ese tema. La línea de cuidado personal de Herbalife, llamada Neurofission, combina naturaleza y ciencia para el cuidado de la nutrición externa. Entre estos, destacan lociones, cremas y fragancias para el cuidado de la piel, que contienen vitaminas A, C y E. En Chile, las oficinas centrales se encuentran en Santiago, sin embargo, tienen sucursales en Curicó, Concepción, Temuco y Viña del Mar. Desde nuestro país, además operan para Bolivia. Todos los productos son autorizados por el SESMA y cuentan con la certificación ISP, que permite que mercancías importadas al país en estado de materias primas, productos semielaborados, a granel o terminados, puedan ser usadas o distribuidos a la población. De esta manera, Herbalife garantiza la calidad de sus productos. La compañía, además, se preocupa de la acción social, a través de la Fundación Herbalife Familia, con la que ayudan entidades de los distintos países. En Chile, han aportado a la Corporación Naim, ayudando a niños en riesgo social. Herbalife tiene diversos objetivos a futuro para seguir cambiando vidas. La visión de Herbalife es cambiar la vida de las personas, ofreciéndoles la mejor oportunidad de negocio en venta directa y los mejores productos de nutrición y de control de peso del mundo. La visión de Herbalife es cambiar la vida de las personas,